Oye, chica, ¿qué pasó? Tengo más sabores. Treza, vainilla, hay maica y tamarindo. ¿Te gusta el tamarindo, eh? Ten, ahí está. No charge. For you, free. For the others, your friends, un dole. Ahí estás, bonita. Hey, you want to ride on my cart? Let's go, let's go, let's go. ¡Vámenos! No tengo bubblegum. Y no, chicos, dick. My bell goes. Can't get your paletas quick. Juicy, the highness, stop me, cause my ice cream be muy frío. They tell me, dame más, papi, ay, Dios mío. This ain't no ice cream truck, it's just me and my patas. I got many different flavors, from Jamaica to horchata. Sandia, limón, vanilla, simón. And they only cost a dollar right outside of your home. Get one, homie, get two. Don't be a tight-ass way. Keep going for Maria, ¿qué? I know you want to ride, mija. I get on my cart. Dale, súbete. Now, hold on, try to ring my bells. Let's go, let's go, vámenos, let's go. Paletero, man. Paletero, man. Paletero, man. They call me Paletero, man. ¿Qué quieres, Furi? Paletero, man. Paletero, man. Ice cream, man. ¡Apúrase, tengo más calles! Paletero, man. Paletero, man. Paletero, man. They call me Paletero, man. Paletero, man. Paletero, man. I'm the ice cream man. Hey, food, check it out. Paletero, man. Paletero, man. Paletero, man. They call me Paletero, man. Paletero, man. Paletero, man. Ice cream man. ¡Apúrase, tengo más calles! Paletero, man. Paletero, man. Paletero, man. They call me Paletero, man. Paletero, man. Paletero, man. I'm the ice cream man. Andale, mija, ya me voy ¿Te gusta corn? Mi cousin, Pascual, es un hilote, man Mi tío, Raúl, y Celo Raspado Let's see, I'm out of paletas I'll be back tomorrow A rato Chao